Hola a todos, soy Pedro, soy Zucayurusk y ahora soy Zipirsk. Y voy a estudiar en Holoshoop. La escuela es estupenda, las profesoras son todas super profesionales, con muchísima motivación, con muchísima energía. Las clases son una pasada, se aprenden muchísimo. Te vas a la cama con las palabras dándote vueltas alrededor de la cabeza de lo bien que consiguen transmitir. La ciudad es una ciudad estupenda, lo he pasado fenomenal aquí, me da muchísima pena irme, porque la verdad es que se aprovecha muchísimo el tiempo. Son clases intensivas, pero al mismo tiempo son clases muy amenas, porque se centran muchísimo en la conversación, en el diálogo, enseguida te sientes más fluido. Llegué aquí con una 1 y me voy con una 2 más, que está genial. Y súper contento de haber venido y con ganas de volver. Y se los recomiendo a todo el mundo que quiera aprender ruso.